1, 2, 3 Tengo pena que un compadre llevo, tengo pena porque yo no fui A esta fiesta desde 2 de enero, y con tanto que le prometí Me perdonan pero fue que yo, el día primero me saqué el guayabo Fui un delucho y me tomé unos tragos, el guayabo no se me pasó Fui un trago, pido el otro trago, que hay que desacantome el guayabo Fui un trago, pido el otro trago, que hay que desacantome el guayabo Tenga listo un puerco, tenga listo un pavo, tenga huevos discos, y tenga huevos tragos Y tenga un remedio, a curar el guayabo, ese era el primero yo en su cumpleaños Para mi amiga, Marlena Ortiz, a recordar Y pensando que el resentimiento, que mi cosa le proporcionó Eres tipo de buen sentimiento, y comprende lo que me pasó Y ahora para quedar tranquilo, oigan esto compadre Asunción Puedes darme mi buen pecado, y quedamos como siempre amigos Le prometo que perraño entraste a su fiesta, yo me voy alante Y el Aurecio estira de gala, desde el barco hasta la misma sala Tenga listo un puerco, tenga listo un pavo, tenga huevos discos, y tenga huevos tragos Y tenga un remedio, a curar el guayabo, ese era el primero yo en su cumpleaños Para Ricardo Ángel, y la pochita, mi sobrito Y nos vamos pa' Revolito, mi compadre Gini Borrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!